Ahora después de Cristo el único pueblo de Dios no es Israel solamente Ahora somos todos aquellos que hayamos aceptado al Mesías judío Así que en realidad cuando tú lees el viejo testamento Hay promesas que son que van a suceder con ellos nada más Son ellos especiales claramente que son especiales Si ellos introdujeron el verdadero Dios en el mundo Y el cristianismo no es más que una sucesión Es la religión hebrea una continuación de la misma Acuérdense que está la religión hebrea Ellos están esperando al Mesías Llegó el Mesías Claramente todos los apóstoles eran judíos Así que la minoría de ellos creyeron pero creyeron Y entonces ahí comienza el cristianismo con la continuación de la religión hebrea Ahora bien a ellos no aceptar al Mesías se quedan en sus rituales y cosas esperando al Mesías Pero el Mesías ya vino digan ya vino Ahora también va a volver a regresar Pero cuando regrese ellos piensan que es la primera vez es la segunda vez Porque la primera vez vino a salvar Y la segunda vez viene a juzgar Pero como ya nosotros hemos sido salvos creyendo en la primera vez No nos viene a juzgar a nosotros Es más nosotros venimos a gobernar con él esta tierra Gloria a Dios Ahora el punto que lo quiero llevar Cada vez que usted en el viejo testamento vea en Israel Usted tiene que ver de acuerdo a lo que está diciendo ese capítulo Si le está hablando específicamente a la nación o si le está hablando a su pueblo Porque si le está hablando a su pueblo Ahí donde dice Israel tú puedes ponerte tú Cuando tú veas Israel Tú tienes que poner ahí Juan Pedro, Alberto Porque ahora tú eres parte del Israel ¿Me estás oyendo? Ahora tú eres parte del pueblo de Dios Así que bendito Jehová Dios ¿El Dios de quién? De Alberto El único que hace maravillas Aplausos a él Maravillas es cuando sucede algo que es de bendición total Tú estás llamado a conquistar Pero el punto Primeramente tú tienes que saber lo que tú tienes Y lo que se te ha dado No importa lo que tú tengas Si tú no lo sabes no puedes utilizarlo Yo estoy aquí para enseñarte y para empujarte Mi labor Mira estamos en tiempos muy cortos Extremadamente cortos familia Las cosas van a empeorar Y las cosas pueden ser muy malas Individualmente en este momento Porque para gobernar tenemos que conquistar Tenemos que conquistar salud Tenemos que conquistar finanzas Tenemos que conquistar nuestra ¿Sabes la cantidad de matrimonios que se separan? Y claro cuando tú te separas en un matrimonio Ya soy libre Oye por unos meses o un año Pero después viene el impacto De la soledad Viene el impacto del problema Viene el impacto de con quien te enredas En el bar de la esquina Viene el impacto Sin pensar ni hablar en el impacto Del dolor que le estás causando a tus hijos Y que te están causando yo a ti Porque tú amas a tus hijos Así que lo que te quiero decir Tenemos que conquistar nuestra familia No solo conquistar la salud No solo conquistar la finanza Conquistar la familia Conquistar todo aquello Que Dios nos ha llamado a gobernar Y atrás de toda conquista Hay un sataná Que es el que está tratando De amarrarnos en el territorio Que Dios nos ha puesto en las manos ¿Me están oyendo lo que hablo? ¿Para qué tú crees que Dios te da esa autoridad De atar y desatar? Para que tú gobiernes tu territorio Y no esperar a que Él venga por segunda vez Empieces ya Hay ciertas cosas que Él te pone en las manos Ustedes que tienen negocio Tienen que comprender que el negocio no es suyo Es de Dios Tienen que venir ahí a conquistarlo para Él Tienen que mirarlo Y porque un mes se vaya No empiecen a hablar Proverbios 18-21 La vida y la muerte están en poder de la lengua Porque hay un mes malo En tu negocio No empieces a hablar estupideces No, yo creo que yo Esto está muy malo Yo no sé si voy a seguir Yo no sé Hemos orado al Señor Pero tú no funcionando No, 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 no Ríete del mes malo Porque Dios es el Dios Hasta el mes malo que lo cambia La prueba Mira, escúchame La prueba no está en el mes malo Perdón, la prueba no está en el mes bueno La prueba está en el mes malo En el mes bueno Si tú estás sano y en salud Eso no es prueba Le das gracias a Dios por tu salud Pero el problema La prueba está en el momento Que haya un problema de enfermedad Ahí es que tú tienes que establecer En quién tú has creído Ahí es que tú tienes que establecer Quién es el que te ama El Dios tuyo Que dijiste que es el Dios tuyo Que es el Todopoderoso Y el Todosuficiente El Dios que no quiere que vayas a brujo Porque Él es suficiente para resolver Es el momento ¿Cuándo lo va a hacer? El momento que no hay dinero Es cuando tú tienes que creer Que tú no sabes cómo Ni te importa Lo que sabes es que Dios te va a suplir Porque Él promete ser tu proveedor Y ahí es cuando pasan los milagros Ahí es cuando de nuevo Te dan un nuevo trabajo Te dan un aumento Empiezan un negocio Yo no sé Te dan una oportunidad de meses Para que puedas resolver Dios tiene la manera Si puedes confiar en Él Pero ¿Cuándo tú vas a confiar en Él? En el momento de la prueba ¿Me entiendes lo que estoy hablando familia? La gloria de Dios ya está aquí Y la gloria de Dios es La gloria de Dios se manifiesta en la tierra A través de su iglesia ¿De qué? ¿De qué? De su iglesia Del qué Pero el qué es quién ¿Por qué digo el qué es quién? Porque qué es De cómo se manifiesta la gloria de Dios ¿De qué? ¿A través de qué? A través de su iglesia ¿Pero es a través de quién? Porque la iglesia eres tú Porque cuando decimos A través de la iglesia Pensamos en la entidad El público La gente cree que el pastor Lo va a hacer todo Estás equivocado Yo no voy a hacer tu trabajo Mi trabajo es enseñarte Y empujarte A que tú alcances La meta que Dios tiene para ti